Tu eres una caripella, una caripella, una caripella Yo sé que lo que te quieres, una caripella, una caripella Yo sé que lo que te quieres Mami, tu eres una caripella, jabasipela, pa tomentela Yo sé que lo que te quiera, una caripella, jabasipela Pa comentela, yo sé que lo que te quiera Se burie no es bello, sacúta, dámelo, pa tu eras, vámonos Yo sé que no te toques, ese booty no es feo. Dámelo pa' fuera, yo sé que no te toques, ese booty no es feo. Dámelo pa' fuera, vámonos, yo sé que no te toques. Dámelo pa' fuera, vámonos, yo sé que no te toques. Cali, 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 cali. Que te mentira, tu bajas, tu así que no ple, chico, pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!